Música Vamos, vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabella Baila y todo le hacen coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, besoro Todo me lo gasto, no ahorro Mágica, mágica, mágica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, mágica 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 Que hubo, dale, vamo a machuca Mágica Mágica, mágica, mágica Mágica, 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 mágica Mágica, 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 mágica Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan La chica que yo soy tu chica Representa tu bandera De música en nueva era A mí me dan play donde sea La chica que estás que te quema Má chica, má chica 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 ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Dale, dale Dale, dale, dale Con J Balvin, con Anita J Balvin Sion Anita Arubo Corso, buen negro One Love Arubo Corso, buen negro